Cosa de Perú ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Al primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Donde temprano se oculta el sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con mi banchito triste estaba mal ya sin amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Donde me pasé los años! ¡Ahí encontré mi primer amor! ¡Ja, ja! ¡A los desenganos! ¡Los que mataron! ¡A mi ilusión! ¡Ay! ¡Corazón que te vas! ¡Corazón que te vas! ¡Para nunca volver! ¡A mi ilusión! ¡A mi ilusión! ¡Ay! ¡Para alegrar tu honor! ¡Tranquilo que fue! ¡Para vivir la ilusión! ¡A mi ilusión! ¡A la lloró con un mero! ¡Eme embrujado con su mirar! Nunca lo hubieran visto No fueran causa de mi temor Corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Voy a negar con tu amor Que el chito que pude De mi vida ilusión Al mar de los ojos con cerros Que me embrujaron con tu mirar Nunca me hubieran visto No fueran causa de mi temor 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 No fueran causa de mi temor